La evolución, la evolución, la evolución, ha llegado La evolución, ha llegado La evolución, ha llegado Llegamos todos los años, en el momento de los mejores En el momento de los años, en el momento de los años Volando de los años Armas y suerte Es lucha y siempre El entador de las personas En el momento de los años Los magníficos, los cuatro años Armas y suerte Y ahora ¿Estás listo? ¡Otoma! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Here's what I do. Gracias. Here's what I do. Gracias. Thank you. 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 ¡Aquí nace! ¡Aquí nace! Impresionante 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más emocionante detumidor! ¡Qué presión! ¡Qué presión! ¡Qué presión! ¡Turn down the page! ¡Turn down these voices! ¡Inside my head! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!